Pues sí, mi hijita, vine a ver a la Trevi y a la Guzmán, pero me encantó la Guzmán. Su música es populosa, bien rica, rockera, de ambiente para bailar, de romántica, pero rockera. Y la otra mensa, ay no, Chigi Chigi, la Gloria Trevi. De esto que el otro, dos, tres veces, recortaba Chigi Chigi, y que tequila y sabe cuánto. Es que la música de ella es como un poquito más, este, muy demasiado romántica, pero trágica, como para cortarse las venas. Y eso nada que vea. La, la, esta es bien perra, la, la Guzmán. Ella canta cosas, música, de rock and roll, todo, pero fuerte, siempre se levanta y sigue adelante. Lo mejor, la Guzmán. Soy.